Bueno y en dependencias de la Escuela Elisa Ruiz Tagle Fernández de San Enrique de la Comuna de Santo Domingo se presentó la muestra comunal de Cueca que reunió a niños y jóvenes de primero a cuarto medio de los colegios que conforman la comunidad educativa, tanto del área urbana como del sector rural de la Comuna Parque. Es una fiesta de la chilenidad que se realiza todos los años en diferentes colegios de la comuna y que forma parte de las actividades de Fiestas Patrias y donde nuestros niños y jóvenes bailan nuestra danza nacional siendo el colegio organizador y anfitrión en esta oportunidad la Escuela Elisa Ruiz Tagle Fernández de la localidad de San Enrique. La Municipalidad de Santo Domingo todos los años hace este concurso comunal de Cueca donde participan todas las escuelas y colegios municipales con la finalidad de fortalecer, de que los niños aprendan este baile nacional y que en el fondo se involucren con él. Eso ha hecho que todos nuestros alumnos bailen muy bien la Cueca y producto principalmente de la fuerza que le hemos querido dar a nuestro baile nacional sobre todo en el mes de septiembre. Es así como las autoridades presentes pudieron apreciar algunos de los bailes preparados para la ocasión por los alumnos y alumnas de la Escuela de San Enrique. La Cueca hace resaltar la gracia, la picardía y la dignidad de la mujer frente a la virilidad, fuerza y espíritu del conquistador del hombre. La respuesta de los apoderados ha sido bien acogida, o sea, bien positiva. En realidad el llamado fue acogido. Ellos muy contentos, el sector rural siempre ha estado con las tradiciones a flor de piel. Por lo tanto, para ellos el que se destaque en esta ocasión su baile, su cultura, es más que importante. Muy contento de contar con todas las delegaciones de las escuelas que participan en esta muestra comunal que me tocó este año, ser sede. Contento porque la chilenidad comienza para nosotros en la escuela y la mejor tradición es celebrarlo acá bailando cueca y disfrutando de esto. El evento contó con la presencia de padres apoderados, los concejales Hugo Díaz, Dino Notito, Pilar Olivares y Elidoro Mella, el alcalde, la directora de Educación Municipal, directores de los colegios de la comuna, profesores y alumnos. Creo que es una tremenda alegría poder estar participando, viendo a estos niños como hacen un progreso, hacen patria, hacen cultura y en el bien es de ellos cuando ellos sean grandes y que no les pase lo que a mí me pasó. Destacar la participación de los papás junto a los profesores donde están preocupados de la vestimenta de los niños, los niños mismos también, el empeño que le colocan, la dedicación que le han colocado para hacerlo de la mejor forma posible. Las autoridades presentes felicitaron a los jóvenes y niños como asimismo a los profesores y apoderados por la preocupación de realizar una magnífica presentación de nuestro baile nacional, siendo el protagonista de las celebraciones y festividades criollas que con mayor fuerza se manifiestan en este mes de la patria.